Estás a las manos, porque ahora vamos a charlar un poco con Nacho, que lo charlamos fuera del aire, todo esto, porque se está pisando la sábana todo el tiempo, entre fantamas se están pisando la sábana todo el clan Djokovic, porque ya sabemos, llegó a Australia el miércoles pasado, tenía una exención médica, el gobierno de Victoria, la provincia que alberga, donde está situado Melbourne, le dio el visto bueno, el torneo también le dio el visto bueno, a una persona que abiertamente dijo que no se quería vacunar y que no quería que nadie lo obligue a vacunarse. El concreto es que en Australia, recordemos, para algún desprevenido, persona no vacunada tiene que hacer una cuarentena de 14 días. La cuestión es que cuando pisó sobre el australiano Djokovic, la gente de Migraciones no vio con buenos ojos lo que le estaban presentando, lo mandaron a un hotel, como cualquier hijo de vecino, para que realice la cuarentena y la retiraron el visado. Se judicializó el tema y este lunes la justicia, en primera instancia, le devolvió todos los papeles a Djokovic para que se pueda mover libremente por Australia. Lo concreto es que se conocieron algunas declaraciones a raíz de un comunicado que el propio Djokovic presentó el día de hoy. Yo voy a tratar de resumirles y narrarles los hechos cronológicos de cómo fueron las cosas. El día 14 de diciembre Djokovic estuvo en un partido de básquetbol en Belgrado, en Serbia, mientras estaba de vacaciones o de pretemporada, y se enteró, una vez que terminó todo ese evento, que había muchas personas, ese 14 de diciembre, que habían dado positivo de COVID. Djokovic, estando asintomático, dos días más tarde, el 16 de diciembre, se realiza un test de antígenos, el test rápido, que da negativo, y un PCR. El día 17 forma parte de una clínica de tenis. Esta, el 6 sopa, el 16, PCR. Y antígeno negativo, el PCR supuestamente no lo tenía. Aquí en la ciudad, situaciones medianamente normales, no con tanta demanda, en 8 horas te mandan el resultado. Djokovic ese mismo 16 no lo tuvo. Miren con todos estos chicos sin tapabocas. Todos, Djokovic ahí arriba, está en el medio, arriba de todo, con un montón de chicos, el día 17. Y el 18, según lo que el mismo Djokovic dice, para no dejar tirado el periodista, le da una nota al diario El Equip de Francia. ¿No? En la nota dice, yo estuve usando el tapabocas todo el tiempo, menos para la sesión de fotos. Y al ladito, al lado de ese croma que hay blanco, hay una persona que está sin tapabocas también. Pero no se ve acá. Bueno, pero digo, esto fue, mirá, a ver si, tirando un poquito para atrás, mirá, ¿ves? Por ahí ni se contagia, por ahí no pasa nada, o no pasó nada, fue solamente para la foto. Pero veamos la cadena de errores, ¿no? Miren la cadena de errores. De responsabilidades, el 14 estuvo en un evento, todos con COVID. Dos días más tarde, el 6 sopa, asintomático todo el tiempo. Pero de todos modos, antes de esperar, resultado del PCR, que es lo que importa, fue un evento con un montón de chicos. Y si no le faltaba algo más a esto, ¿qué hizo? Dio una nota y sacó fotos sin tapabocas. La cuestión es que pisó suelo australiano, con la excesión médica, con todo esto. Y en un momento, en las formas que tuvo que llenar, le preguntan en Australia, en el papelito que hay que llenar. ¿Usted estuvo durante los últimos 14 días en algún otro país? ¿Estuvo en un tercer lugar? No puso. Y sí, había estado en España. Obviamente que no va a Djokovic, no completa. Lo que le pasó a los jugadores argentinos contra Brasil, el partido que entró el muchacho ese que suspendió el partido. Totalmente. Seguramente, Djokovic pone, se equivocó mi representante. Mi alguien. El que hizo el representante, pero claro, es el ayudante del representante, que seguramente llena las formas. Esto, Djokovic cuando dice, yo tuve COVID. ¿Cuándo tuvo COVID, señor Djokovic? En la exención médica, cuando presenta la documentación. Dice, me enteré el 17. Pero usted puso acá que el 16 ya se había enterado. Entonces, se está generando todo un lío por un tema de fechas, de tratar de zafar, por no hacer las cosas bien, por no vacunarse, o por no ir a Australia. Es como el pirata descubierto. Totalmente. No, pero estaba con Santi, pero Santi estaba conmigo. No, Santi no, con Fer. Si fuera estaba en Italia. Ah, sí. Y la verdad es que es tan burdo todo lo que está pasando. A ver, por un día, pero está mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar seguramente? A ver, uno no tiene la bola mágica, pero se está hablando muy fuerte en la prensa australiana que el primer ministro va a decir, señor Djokovic, venga para acá, ese es el avión, váyase, váyase. Por haber falseado, y no digo entre comillas, porque decir que vos estuviste en un país, que no estuviste en un país, cuando sí estuviste, en los 14 días previos, es un error importante. Aunque te parezca una pavada, es un error importante. A una pregunta clara. Equivocarte en un documento público, equivocarte cuál fue tu fecha de contagio cuando te enteraste de un PCR y pusiste un día después, es falsear un documento. Y esto lo expone Djokovic a prisión de 5 años, no va a ir preso. Quédense tranquilos, Djokovic no va a ir preso en Australia. Pero sí, sepamos. No va a ir preso. No va a ir preso. Pero sí sepamos que es muy probable que no lo dejen competir. Y la verdad, que si era solamente, si era solamente, no me quiero vacunar y tengo una exención médica, no me la creen. Bueno, ahora, la cadena de irresponsabilidad del propio Djokovic, en su propia Serbia, con su propia gente, sumado a los errores puntuales en el ingreso a Australia, hacen que, ya está, o sea, marche preso. Te traté de aguantarte, de bancarte como pude. Y te banqué lo que pude. Te banqué lo que pude. Pero fueron muchos, hermano. Entonces, Novak Ryokovic, que tenía todo para ser abanderado del atleta de élite no vacunado, tuvo una cadena de errores tan, pueden ser algunas pavaditas. Y administrativos. Administrativos, pero tan seguido que los llevan a hacer lo que hoy es para la gran mayoría de la opinión pública mundial. Muy bien, quien no comete errores ni forzados, todos.